Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy vamos a ver todos los easter eggs que hay en el mapita o en el evento de esta. Debo decir, desde ya que son bastante poquitos, comparado con otros muchos, he intentado encontrar cómo demonios se llama ese monumento que hay atrás, pero sinceramente no sé cómo se llama y por lo tanto no pude buscarlo, pero sé que es un monumento, diría que de Brasil, porque es exactamente el mismo que el del año pasado, también del Six Invitational, ¿vale? Ya sabéis que, bueno, en este caso el mapa de estadio viene con cada Six Invitational, por eso creo que cada vez vamos a ir teniendo más y más, ¿vale? Es decir, el año que viene vamos a tener más y el año que viene también y así, ¿vale? Hasta que, pues bueno, hasta que se acabe el juego y no tengamos mucho más. Pero bueno, se supone que en cada mapita de evento, en este caso cada mapa de estadio, van cambiando el mapa. En este caso ya sabéis todos que es una mezcla, literalmente es mitad frontera y mitad litoral. Vamos a ir a ver todo el tema de los easter eggs. Para empezar, por cierto, se puede subir por esta línea de aquí, ¿vale? De un vídeo de Cálculo Uturado, por esto tengo un error en la mira, según parece. Luego iremos a eso, pero primero vamos a ir a ver los easter eggs, porque son bastante poquitos y por desgracia, sí, estamos personalizados, pero no deja poner más tiempo, así que vamos a hacer todo esto rápidamente. El primero, aquí lo tenemos a mano izquierda, es un homenaje a Messi J, ¿vale? Aquí nuestro tryhard con diferencia y por excelencia en este caso. Lo tenemos justo aquí, a ver si podemos bajar. Amigo, tírate, papá, gracias. En este caso un gran homenaje a Messi J, que la verdad es que, te digo, se le ha ocurrido al último bastante y es más que merecido que esté aquí. ¡Ole! Mira que tío más majo, ¿vale? Como veis, solamente está en esta pared, justo nada más bajar. Bueno, yo considero que está como a la izquierda, pero bueno, según vosotros queráis, ¿vale? En este caso está al sur. Como veis, la imagen es estática, las letras de movimiento, todo está súper chulo, ¿vale? Como veis en cada uno de ellas, ponen el loguito. El tema es X-Invitational 2021. Vamos a ir por aquí, por el lateral derecho y vamos a ver otros easter eggs más comentados. ¿Por qué? Pues bien, porque es un easter egg que realmente no tiene mucho que ver con toda la dinámica y toda la estética de todo esto, ¿vale? Sí que es cierto que el tema de lo que está representando aquí estos Juegos Olímpicos, aunque no sean Olímpicos, ¿vale? Simplemente es como una especie de prueba para batirse en duelo, bla, 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 a ver quién es mejor, etc. Que representar un poco eso, ¿vale? Literalmente el tema de Juegos Olímpicos. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se iniciaron los Juegos Olímpicos? En Grecia, en Atenas. Por eso creo que este homenaje va para eso, ¿vale? Para representar un poquito eso. Como veis, estamos viendo aquí en la estatua una escultura de Tachanka y lo que parecen ser, pues, estas esculturas, mejor dicho, este monumento griego, ¿vale? Tanto el tema de los pilares son de arquitectura griega, el tema de los arcos... Como veis, tenemos justo allí arriba un pequeño huequito, ¿vale? Por el que baja así una especie de plantita. Y como veis, es un monumento dedicado, o en su momento fue un monumento dedicado a Lord Tachanka. Lo digo, es un monumento en este caso, como ya sabéis, de apariencia griega, ¿vale? Por la túnica, ese mármol ahí en blanco que era tan utilizado por los griegos para tallar todo. Eran unos máquinas, unos crux, aunque también tengo que los italianos eran iguales. Pero bueno, en este caso, si hacemos un poco de referencia al tema de que este evento de estadio hace como un símil entre la lucha de los mejores para ver quién es tal... Luego, bueno, ya sabéis que cuando uno gana, en este caso en el mapita de estadio, lo que pasa es que empiezan todos a enseñar sus medallitas, como también los Juegos Olímpicos, etc. ¿Vale? ¿Representa eso? No lo sé, es mi teoría, la verdad, que uno puede tener la que le dé la gana. Esa, para mi gusto, es la que, bueno, pues la que me ha gustado, sinceramente. Y lo he dicho, en este caso, este es el segundo easter egg. Vamos a ir a la siguiente ronda ahora, porque ya se me he quedado sin tiempo, porque no me deja poner el tiempo que yo quiera. Pero bueno, en este, amigos, al menos tenemos los eventitos en personalizada, que no es mucho, pero oye, algo es algo. Está bastante bien, ¿puedo quedar por copiar 5 años? Bonito, eh, no me quejo. El tercer y último easter egg está situado en la parte baja. Tengo que decir que muchos de estos easter eggs los habréis visto muchos en plan de lejos, en plan así como de un poco de reojo, porque, bueno, los han puesto bastante visibles, exceptuando, bueno, es que incluso hasta el de abajo, de hecho, mirad, en el respawn de abajo del sótano, lo primero que vemos es esto, nuestros campeones. Como veis, esto he tenido que buscarlo, porque la verdad no tenía ni maldita idea, porque diréis, caramelo, ¿por qué hay dos del año 2017? Para empezar, estos son six invitational, ¿vale? Es decir, para la gente que no lo sepa, estos son años y competiciones, o mejor dicho, los campeones de cada six invitational de cada año. Yo, la única que he podido asistir en persona fue la del año 2020, que obviamente se celebran todas en Canadá, ¿vale? Ya sabéis que en este febrero, marzo, creo que fue en marzo de 2020, pues fui con Ubisoft a ver esto, ¿vale? Y vi como Canadá levantaba el martillito de la six invitational, pero bueno, ¿por qué hay dos competiciones, o mejor dicho, dos fotos de 2017? Lo he dicho, tengo que buscarlo, porque no sé por qué. Para empezar, este y este, sí, ambos son six invitational, pero este es de consola. Creo que ha sido la primera vez que se ha hecho un six invitational en consola, en este caso, estos eran Elevate y eran de Xbox, en este caso, estos eran Continuum y eran de, en este caso, de PC, ¿vale? Pero bueno, creo que ha sido la primera vez que se hizo, o sí, creo que fue la primera vez que se hizo un six invitational para consola, en este caso, solo para Xbox. No creo que hubiera ese juego cruzado, porque, pues, no hay actualmente, así que me siento entonces. Este, en este caso, es del mismo año, 2017, fue Continuum, que ganó. 2018, como veis, vamos por aquí. ¿Dónde está Pingu Pingu? Mira, aquí está Coca. Tenemos por aquí... Mira, vale, ahí al tío. Aquí está Pingu Pingu, ¿vale? 2018, más de lo mismo. Tenemos por aquí, ya ha reconvertido Penta en G2, en G2 actualmente. Mira el Pingu que se ha dado, mira la Goga, qué majos. Mira qué majos todos. Mira el canto raquete, qué majos todos. Y ya en 2020, como veis, se lo llevó SSG, encabezado por Canadian. Eh, tú digo, mi jugador favorito, aunque no lo sigo mucho y tal, pero bueno, tuviera que quedarme con algún jugador favorito, en este caso, ya no solo por su juego, sino por todo, sería con Canadian. Canadian, ¿por qué? Por como es a nivel de todo, ¿vale? Esa fuerza. Yo, por ejemplo, que tuve el placer de verlo en persona cuando fui a Canadá, pues sinceramente, esa energía que transmitía, esos gritos ahí de me cago un día que estamos perdiendo, pero pego aquí una voz que parezco un león, parezco a Aquiles y animo a todo el mundo, ¿sabes? Mola muchísimo, gente. Y lo dicho, estos son en principio los ganadores que ha habido hasta el momento de la Six Invitational. Ahora, bueno, en unos días, unas semanitas, tendremos nuevamente el Six Invitational del año 2021. Por desgracia, no podré asistir, en este caso, al evento en físico, en presencial, porque, pues, obviamente, con el tema de la pandemia, pues, pues, no se puede hacer eventos. Pero es una pena, sinceramente, me hubiera molado ir a cada uno de todos estos eventos, pero por tema de números, Ubisoft no me llevó, en este caso Ubisoft sí que creyó oportuno llevarme a este, y lo disfruté enormemente. Un frío del carajo, sin duda, pero me lo pasé súper, súper bien de poder vivir todo esto en persona. Y de repente hay una cosa, que lo diré justo ahora cuando acabe el tiempo, porque si no voy a tener que estar hablando con prisas y no quiero. Así mejor, con un poco más de tiempo, madre mía, no me deja. Tengo que decir que el evento, la primera vez que lo vi, en este caso, el año pasado, me encantó, ¿vale? ¿Por qué me encantó? Porque, literalmente, no sé, como que vi el tema de un evento presencial en un evento en el juego, ¿vale? O sea, vi prácticamente eso, que cuando se matase, sonase ese cañón, o digamos que el público, obviamente aquí no hay público, ¿vale? Pero lo chulo era que de los eventos presenciales, cuando había un equipo, la gente gritaba, en plan, ahí un montón. Al igual que en el primero, pues, sonaba un cañón, cada vez que se mataba a alguien, ¿vale? En el evento también pasaba, y estaba súper chulo. Por eso, gente, aquí ya hemos acabado con todo el tema de los easter eggs, por decirlo hace bastante poquitos. Una cosa que me hubiera encantado que hubiera aparecido en este evento hubiera sido el tema del público. Que sí que es cierto que ahora mismo ellos han dicho, los de Ubisoft, que, bueno, que debido al tema del coronavirus, tal y cual, pues no hay público para bla, bla, bla. Vale, sí, es un juego. Pero también una cosa, podría haberlo hecho mejor, en el sentido de, como lo hacen, yo qué sé, en los partidos de fútbol actualmente. Que pongan gente de mentira, ¿vale? Ya que no pongan, obviamente, gente de verdad, porque lo que ellos quieran, ¿vale? Al nivel de rol. Pero bueno, que lo hubieran puesto, aunque sea gente con mascarilla, calor, yo qué sé, que cuando alguien muriese, pues, yo qué sé, aplaudir a la gente, o uno versus uno, ¿sabes? Que se pusiera todo mucho mejor, más chulo. Pero no sé. ¿Me ha gustado el evento? Por supuesto. Por eso, hoy es el último día que podréis jugar al evento. De hecho, en cuanto este vídeo esté subido, en principio no deberíais poder jugar. Gente, me hubiera molado muchísimo. Os lo juro que hubiera habido más easter eggs, como pueden otros eventos que han sido súper chulos, yo qué sé, imaginaros el... Bueno, imaginaros. ¿Os acordáis del evento de Southdown? Que era este evento así de vaquero, de 3B Sur 3, en un mapita así totalmente nuevo, desértico, que había muchísimos, hasta un coche, estaba el de Loren y tal. Pues aquí, sinceramente, no pude encontrar nada, ¿vale? Exceptuando, como veis, las banderitas, pero claro, como easter eggs tal, pues no lo sé. Más banderitas por aquí, pero no mucho más, sinceramente. La verdad, he intentado encontrar alguno más. Me he estado por aquí bastante tiempo buscando, pero he encontrado más. Y además, hace unos días me pregunté que si sabíais alguno de vosotros algún easter eggs así nuevo. Y no me supiste contestar ninguno. Pero oye, que si hay alguno y no lo he visto, alguno nuevo me lo podéis decir por aquí. Y para la siguiente semana, que por cierto, esa es otra. Gente, se acaba ya el tiempo otra vez. Ya sabéis que este evento solo va a estar disponible durante los fines de semana. ¿Qué significa? Que solo podréis jugar durante viernes, sábado y domingo en principio, ¿vale? Así que hoy se acabará, hoy lunes, pero vendrá la semana que viene, ¿vale? No sé si un jueves, un viernes, pero bueno, ese día vendrá, ¿vale? Lo he dicho, mi gente, un placer. Espero que os haya encantado muchísimo este videito. ¿Qué opináis al respecto del easter egg de Tachanka? Que está justo por allí, en estas dos droneras, ¿vale? Tengo que decir que esto me mola muchísimo. Estas dos entradas, una de atacantes en naranja, otra de defensores en azul. La verdad, que justo venimos nosotros por aquí. Súper chulo, la verdad. Bueno, por aquí no sé de cuál de las dos es. Pero bueno, en resumen, me encanta este mapita. Me parece súper chulo. Y más en este caso que vaya cambiando cada temporada. O mejor dicho, cada evento. Porque en este caso ya sabéis que en el anterior fue otro mapa totalmente distinto. Y en este ha sido tanto de frontera como de litoral. Y además ha sido como un... Vale, vamos a partir el mapa de frontera por la mitad y el mapa de litoral por la mitad. Y vamos a juntar esas dos mitades. Tal cual, ¿eh? Porque prácticamente es así. ¿Me encanta? Por supuesto. No sé si a vosotros también, pero bueno. Mi gente, un placer. Hasta aquí el videito de hoy. Tengo que cortar ya porque literalmente me queda nadie menos para poder jugar. Y literalmente creo que faltan media horita para que pueda jugar y todo esto. Pero bueno. Un placer, mi gente. Lo he dicho. Un buen retito de 3.000 likes. Porque últimamente pido más likes. Pero como no se cumplen, digo, pues ¿para qué? Son 27 minutos solamente, mi gente. Y por cierto. Ya llegué al nivel 300. En unos días tendréis el videito. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.